Sangro de nuevo y estoy durmiendo Hay en tus pies sufrimiento Todos aquí te están viendo Como un criminal Marcas mis piernas algo moratas No tienes que dar las gracias Yo quise actuar y te encanta Si soy cínica Tú eres tan duro, pretendes verte rudo Te quedas sin aliento, no me estás complaciendo Sé que puedo ser yo quien causa en ti los miedos A tu novia estás mintiendo y ya estoy sonriendo I'm the bad guy Pues soy la mala Amo que quieras todo controlarlo Tú bien sabes quién va a dominar el papel Vas a interpretarlo, seré tu animal Mami conmigo siempre cantaba Pero esta canción no le agrada Pues tu alma está lastimada Por mi culpa Tú eres tan duro, pretendes verte rudo Te quedas sin aliento, no me estás complaciendo Sé que puedo ser yo quien causa en ti los miedos Sé que puedo ser yo quien causa en ti los miedos A tu novia estás mintiendo y ya estoy sonriendo I'm the bad guy I'm the bad guy Duh Soy la mala Me gusta verte mal Me alegra aún pensar que solo estás Que ella me teme a mí Así Puede ser que no ve lo que yo veo en ti O tal vez de mi piel tu perfume no se quiere ir